Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy estoy con mi compa, el Chiron Man. ¿Cómo estás, hermano? Bien, compadre. Bien gustoso de estar contigo otra vez y, sobre todo, que la gente pueda tener lo que pidieron. Sí, sí. Lo que pidieron, compadre. Lo pidieron. Yo leía los comentarios y dije yo, será prudente, ve. Dije que querían un espacio donde pudiéramos soltar más de lo que ellos quieren. Dije, bueno, pues ahora le vamos a intentarlo. Y todo, mi amor, chiquita, vente. Sí, no, a la gente que le encanta la enfermedad. Ay, perdón, porque la gente me dice que ¿por qué siempre hago esa frase? Ay, sí, de mi amor. Porque siempre hablamos de puras picareas, pues. Sí. Y todas tienen algo que ver con, vente, chiquita, te amo, mi vida. Sí, no, es delicioso. Me arde, espérate. Ya vente, porque me arde. Se siente bien hermoso. Fíjate que ahorita... Ya termina, te falta mucho. Cuando, cuando, este, a veces hoy me pongo celoso, güey. Ya me voy a quemar tan temprano en el programa. A veces la chava me dice, este, ya vente, ya me está ardiendo. Y ahí automáticamente el chamuco que vive en mi cerebro, güey, dice, no, no te vengas. Dale un poco más para que le quede un poquito, poquito doloridito. Y mañana no vaya a andar de cabrona, güey, ratito, con otro güey. Porque a mí me ha tocado unas que digo, ¿qué onda? Te veo. No, espérame, es que me arde. Porque este güey lo vi en la mañana y me dejó bien rosada. Y tú, por culpa de ese güey, pues me chingué yo. Entonces dices, ah, buena estrategia. Oye, pero tú me has dicho que te ponías así de caliente. De que, ok, voy a mandar mensaje. Ey, ey, hola, hola, hola. Varias mujeres. Poné unas a tu ganado de 10. Claro, sí. Y la que te contestó, y a una, pum, no le llegaba el mensaje. A la otra le llegó y a la otra como, ¿qué pasó? ¿Dónde ando? Ando en Mazatlán. Y yo, puta madre, así te te pasa. Sí, güey. De que ya le estás hablando para irte a remojar la brocha. Claro. Y de repente, ¿cómo dices tú? Ey, ¿qué onda, mija? Y ya me contestó esta. Esta sí es sin chido. ¿Qué onda, mija? Ok, bueno, pues vamos a ir a tal parte. Ya sabes dónde, ok. Bueno. Y como dijiste tú, igualito. Y vas al baño. Y te vienes y yo, ya no quiero ir. Sí, güey. Aparte porque tampoco era tu primera opción ella, güey. Sí, mon. Que les ha de pasar igualito a ellas con nosotros. Pero así cuenta que lo mencionas, igual. Me levanto en la mañana bien cachando y todo el pinche día. Ay, güey, qué haría. No, ya déjame, les mando un mensaje. ¿Qué onda? Hola, hermosa. Hola, bebé. En las historias comentándoles a todas. Princesa, me encantas. Todo eso. Así va. Joderas pendejadas. Y luego de todas, güey, hasta unas en visto, otras ni visto. Otras ya no sale ni la foto de perfil. Ya me bloqueó. Jinga, tú mal. Oye, y ya que una. Ay, cállate, menso. Ay, el cállate, menso. Porque dices, qué hermosa. Ay, mentirosote. Y tú, mi amor, ya picó. Y luego, luego, enreda la caña. El carrete para atrás. Vámonos. Y luego, este, ya empezó uno a tirar. Pero, qué onda, qué haciendo. No, nada. Llegué a trabajar. Estoy bien cansada. Y voy a lavar ropa. Y no, hombre, no laves. Vamos a vernos. Te invito a cenar. Ay, pero es que no, hombre. No tengo nada limpio. No, hombre. No pasa nada, hombre. Mañana lavas. Es más, vamos a una lavandería. Lo dejamos lavando. Y vamos a cenar. Después volvemos por la ropa a la lavandería. A cenar, verga. Claro, es la idea. Bueno, pero ¿a qué hora sería? No, pues como a las nueve. ¿Verdad? Pues para que sean horas de cena. Para que saliendo sean horas de palo. ¿Verdad? Porque la cena es a las siete. Y a las nueve va a decir. Ay, bien temprano para coger. Mejor otro día. Que sea más noche, concha. Oye. Y total, este, la, 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 hacemos el plan. Y dices, bueno, a las nueve voy por ello. Y son las cinco, seis de la tarde. Y andas bien caliente ya, güey. Y dices, no, déjame una puñetita. Porque en la noche voy a llegar con toda la leche ya en la punta, güey. Y esa pinche leche ya nada más tarde. Nada más tarde que te sople la vieja para que se te salga, güey. Entonces uno dice, déjame vacío tantito, ah. Y dices, entonces una puñeta, te vienes. Y luego dices, ¿ya para qué voy? ¿Ya para qué la veo? ¿A gastar? Sí, a gastar. Oye, güey, ¿y nunca te ha pasado que tú digas, bueno, andas caliente? Ajá. ¿Quién se va a llevar la leche? Ah, claro. De estas cuatro que están así, a veces que uno... Tengo el poder de escoger ahorita. Porque están disponibles las cuatro. Sí, porque ya hablé con ellas y sí hay manera, ¿verdad? ¿Quién se la va a llevar? Sí, güey. Porque a veces dice uno, a ver, veo una, la chingo. Y luego al rato voy a la ver a la otra y no va a llevar nada de leche, güey. Si tuvieras 18 años, no, hombre, cállate. A todas les tocaba haber perdido unos cuatro chisguetes a cada una. Pero ya a los 30 y algo ya, ya hay que cuidarla. Entonces a veces dice uno, en la noche voy a ver a mi vieja. Pero me salió un tirito antes. No, pues me la chingo, pero no me vengo. Ah, porque no, no mames esa leche. Mi vieja va a decir, hey, yo voy a dar toda la leche, ¿verdad? No, hay que cuidarla. Y sí, este... A veces en los shows cuento una cosa que es verídica. Cuando yo estaba chavo, pues 18, 22, 24. Pues uno expulsaba más cantidad que ahora, ¿verdad? Y me acuerdo que había chavas que se impresionaban porque, pues, en aquel entonces había cantidad. Y decían, hey, te sale bastante. Ay, emocionada. Así uno presumía. Hasta veces, échamelos a las chiches. Pues ponte para allá porque van a salir disparados y no te quiero hacer daño, ¿verdad? Oye, se ponían lejos y les caían allá lejos. Bueno, pasan los años. Estamos hablando de, no sé, 14 años después, ¿verdad? Pues, no sé, nos reencontramos. De repente abro mi Facebook y veo una solicitud de amistad de una señora gordita. Este, ya muy acabadita. Y yo, esa señora, ¿por qué me agrega? Y luego veo que tengo un inbox de esa señora y dice, hey, ¿qué onda? ¿Te acuerdas de mí, menso? Y yo, ¿por qué me habla esa señora? Y luego ya checas fotos de ella en su Facebook. En su Facebook y ves que tiene, que tiene ahí, este, fotos de su ayer, güey, ¿verdad? Y dices, ah, ya sé quién es esta. No mames, está bien gordilla, güey. Y resulta que se casó, tuvo hijos y, pues, lógicamente el cuerpo cambió y ya se divorció. Y te dice, hey, ¿qué onda, men? A ver qué, ya hacemos algo. Y, ¿sabes de qué tengo ganas? ¿De qué? ¿De qué me los avientes? ¿Te acuerdas? Como cuando fuimos a no sé dónde que me los echaste. A no tomar ni verga. Sí, güey. Ella con la creencia de que todo es igual y no mames, mija, cambió un chingo. Ahora las nuevas pieles. Sí, pero a lo mejor ahora puede tener una sobrinilla de 18, 20, que allá me interesa más. Oye, como lo que habíamos hablado, güey. De que cuando el hombre quiere cambiar de piel, que la mujer se pueda ofender. Como lo que le pasó al comediante que me mencionaste. Sí, ¿cuál? El que traía una de bajada, que porque una chava que dijo, abusó de mí. Bueno, no sé cuál era el punto, pero la chava, lo único que dejó en evidencia era que era su sugar daddy. O que el vato le daba feria. Sí, sí, sí. Que le compró un vestido. ¿Cómo se llama el vato ese? El tío Robert. Sí, algo así se llama. Que, bueno, sí me acuerdo que salía con el cojo feliz en la hora feliz. Que nunca los vi, porque no tengo ese gusto de ver podcasts de comediantes, pero debería verlos, ¿verdad? Este, que la chava lo estaba denunciando, exhibiendo, ¿verdad? Y al final no tenía nada que exhibir, porque pues todo fue consensuado y... Simplemente la mora está diciendo, yo tenía 19 años y él tenía 39. ¿Qué tenía que ser un señor de 39 con una niña de 19? Yo, pendeja, pues si ya eres mayor de edad. Sí, o sea, no, se vio mal. Se vio que quiso llamar la atención. Yo te puedo presentar a güeyes más grandes que andan con chavas más chicas. Sí. Que no se hace de pedo. Sí, y aparte, fíjate, tampoco voy a minimizar, ¿verdad? Sus sentimientos, pero digo, pues cuando andaba con él y hasta era mayor de edad, aprovechó que él le pudo dar acceso a eventos, a conocer a unos un poquito más famosos. Sí, mon, eso sí se escuché algo así. O sea, entonces, tampoco dijo, me madreó, me quiso orcar y... Dijo, yo me puse a llorar y él dijo, ¿sabes qué? Mejor vístete y vete. Sí. O sea, la respetó, güey. Sí, porque es mucha diferencia cuando dicen, yo le dije que no y él me agarró de las manos. Sí, dijo, es que resulta ser que este chavo es, o sí, tiene 39 años. Pues no sé cuántos tenga, pero ya sé, ya es grande. Digo, yo tengo 38 y es más grande que yo. Bueno, el punto está en que, dijo, este, él me insistía de que vamos a tener relaciones, hija, vamos. Como todo cualquier hombre que le, que le, que quiere pertenecer a una mujer. ¿Cómo le perteneces a una mujer? Le empiezas a salir, le das preferencias, la presentas con sus amigos. Le hablas mucho. Respeten a mis amigas. Ey, no quiero que nadie la vea porque es mi morra. O sea, no le anden tirando el pedo a nadie. Sí. ¿Sí me entiendes? Es mi, bueno, mi futura novia. Sí, le tatuas tu nombre en las chiches, en la vagina, por un ladito. Así para que sepan que ahí hay alguien. O sea, de charoleo, pues. Como las vacas, sale. O sea, charoleas, que es acá. Luego después, pues, ¿qué haces? Pues, un regalito, un vestidito, un collarcito. Sí, es un trato especial. Ahora, mija, pues, ya viene lo mío, ¿no? Yo ya tenía mi tiempo. Pues, yo quiero ahora, ahora sí, que déjame. Sí, dame papayita. Papayita. Y después de la papayita, unas dos, tres, cuatro veces, se hacen novios, güey. Sí. Es que la actualidad sí funciona. Antes, donde que, ay, es que mi abuelito andaba con mi abuela y eran primero novios. Y el beso se lo dio hasta que se casaron. Bueno, unos se las robaban, otros sí las cortejaban durante un chingue tiempo. Hasta que se casaban ya podían hacer cosas, ¿verdad? O sea, pero, pero sí, este, ahora no. No, como dices tú. Echan, salen y palito y palito. Y luego después, bueno, ¿qué pedo? ¿Qué, qué seremos? Entonces, ya. Sí. Total, que eso era lo que estaba diciendo la, la muchacha. Ah. Es que él me dijo que pasara, Ale, esto y esto. Y yo todavía me, me, nadie me tiraba la onda. Como que él ya sabía. O sea, como que nadie me tiraba la onda. Nomás él como que ya le dijo, ey, es mi mercancía. O sea, todo, no, como que lo tuvo. Ah, sí, es cierto. Algo así decía la chava. Algo se dijo, sí. Y luego, y después, me compré un vestido. Y después fuimos a su casa. Y él me decía que ya quería tener relaciones conmigo. Yo le dije que no, que porque tenía papiloma. Ajá. Y yo dije que no, que no. Y él, pues, me estuvo esperando hasta que después me dijo, ¿sabes qué? Mejor ya no quiero andar contigo. Ya te tengo mucho tiempo, eh, eh, este, pidiéndote algo. Y no me has dado nada. Mejor vete. Esa es su historia. Esa es la historia. Sí. Es la historia de todo mundo, güey. O sea, si yo estoy con una chava y la morra no me afloja, pues lo voy a mandar a la chingada. ¿Para qué estoy invirtiendo mi tiempo ahí? Sí, no. Y aparte, hasta se agradece que la manden a la fregada. Sí, güey. Es que debe de ser así. Pues es lo más sano. Ese vato hizo la manera correcta. Sí, de hecho, no quedó mal el vato. Y luego el vato dice, hijo, bueno, pues, mejor ya no quiero andar contigo porque tú no quieres coger conmigo. Sí, no quieres coger. Dame coger y voy a estar contigo. Es la mujer también. Dame dinero para la pensión, dame para el mandado y voy a estar contigo. No me de esto, me mando a la chingada. Es lo que te iba a decir. De hecho, eso aplica incluso entre ya matrimonios. Claro, güey. A mí no me hagas... Hay vatos o viejas que dicen, hey, güey, no me estás dando. ¿Qué onda? Porque hay mujeres que dicen, a ver, güey, ¿cómo está el pedo? O sea, aquí tenemos dos meses y no cogemos, no me tocas, te provoco, te digo que si nos bañamos, me duermo encuerada, me cambio enfrente de ti, me agacho. O sea, no te prendes, no quieres. O tienes otra, o traes un problema ahí en tu aparato y no me lo quieres decir, pero yo ya estoy harta. ¿Qué onda? ¿Estás enfermo? ¿Qué chingas? Y entonces la falta de sexo es un problema. Pero tú puedes divorciarte por eso, ¿no? Sí, cómo no. Creo que es un delito o algo así que tienes que... Es causal, quizás. Debes de cumplir con tus obligaciones conyugales. La gente que la ley te impusiera... Creo que sí. Me parece que sí. No, tiene derecho a tres palitos por semana. Si no cumples... Ey, güey, yo tengo entendido que es así, ¿eh? Tengo entendido que es así, güey. Que tienes que cumplir. O sea, ¿sabes qué? Yo me quiero divorciar. Bueno, ahora el divorcio ya es opcional. O sea, es de que me quiero divorciar y ya. No es de que tú me lo firmes o no. Ajá. Sí, claro. Ya no ocupas causas. Sí, ya no ocupas. Ahora, como dice... Voluntario. Me dijo un abogado. Me dice... No, tu nueva vez se puede divorciar contigo de lo que sea. Hasta... Ya no me gustan sus videos de Woodri. No me gustan sus videos. Me quiero divorciar de él. O que roncas mucho, güey. O que te echas pedos. ¿Verdad? Es que sí puede llegar a afectar muchas de esos tipos de cosas, güey. El sexo sobre todo, pues... Yo escuché alguna ocasión que... Como la chava no le hacía nada. Fue a denunciar y que... Algo así. Oye, imagínate... Que el vato vaya y diga... Es que esta vieja le digo que sí me da un chupón. Y no me la quiere mamar. Y que ahí en el juzgado... A ver... Mámesele enfrente de nosotros. Vamos a checar cuál es el problema. O la vieja va y se queje. Que no, es que el vato no me quede chupar el fundillo. El lano. Y el vato... No, es que a mí no me gusta. No, mámelo el fundillo. Queremos ver cuál es el problema. Y nada, que el vato empiece a hacer caras. Así como que le da asco. No, no mames. Otra vez. Repite. Sí. No, pero te digo... Bueno, Raza, pues eso era lo que el vato dijo, ¿no? Sí. O sea, el vato... Perdón, la muchacha. Exhibió al vato... En pocas palabras, no le quise dar nada y no me siguió insistiendo. Eso es todo. Porque nunca dijo que me golpeó. Entonces, no entendí muy bien ese asunto. No, es que fíjate, yo no... Yo estoy muy a favor que las muchachas, las chavas, mujeres en todas en general puedan levantar la voz cuando haya abusos. Sí, abusos, claro. Actualmente sigo una cuenta de Instagram que se llama Mujeres San Pedro. Es del municipio de San Pedro, Garza García, Nuevo León. Este, ahí se publican muchos casos. Hombre, wey, lees tres, cuatro y quieres dejar de leer. No es morbo de leer. Es enterarte un poco de cosas que dices, ¿en serio pasa así? O sea, ¿tanto? Y tan... Tan, este... Tan... Vaya, te tienes que cuidar de... Tanta gente, porque por uno dice, pues te pueden abusar en la calle un güey que no conoces o un taxista, pero ahí venían... Que un día el chofer, mi esposo lo mandó por mí porque yo venía de una fiesta y el chofer me estaba tocando cuando yo estaba dormida. Dice, güey, es tu chofer, güey. O sea, ni se puedes confiar. O de que yo estaba acostada en casa de una amiga porque fui a una fiesta y me acosté y pasó su esposo al baño y entró a mi cuarto y me agarró una nalga y se fue el esposo de tu amiga, güey, no más. Bueno, entonces estaba siguiendo esa página y me estaba dando cuenta que estaba muy fuerte esa onda. Pero lo que me cae mal es que vengan chavas que se quieran sumar a eso para ganar likes o para figurar, porque si te fijas, esa nota fue viral. Esa chava se hizo, no quiero decir famosa, pero se hizo poco conocida o su imagen fue pública, ¿verdad? A lo mejor en su cuenta de TikTok fueron mucha gente a ver su video y se suscribieron, ¿verdad? Y ese lugar se lo merecería mejor una muchacha que tenga algo que expresar y que sea real, güey, no nada más por hacerse la graciosa. Porque, oye, pues si hubiera algo de qué quejarse real contra un hombre, hombre, pues todos la apoyamos. Pero ahí cuando hizo eso, hombre, dijimos, no, mi hija, no nos quites el tiempo. O sea, estás quejándote de algo que ni... Por donde le busques no está muy mal. El vato fue respetuoso. Ella disfrutó que él le daba beneficios. Eran pareja. O sea, cuando le dijo que no, el vato se detuvo. O sea, güey, ¿cómo fue? Súper bien. O sea, perfecto. Estaban ganas de aplaudirle al güey. Ojalá así fuera siempre, güey. Y que no le terminara una mamá. ¿Cómo dices tú? Sí, claro. Dijeras tú. Yo esperaba en algún momento que dijeran, ¡Ay! Entonces el vato se puso agresivo y me metió un cachetadón porque no quise y me corrió patadas de su departamento. ¡Hala, madre! Todavía, pero ni siquiera. Sí, no, no, no. Ni eso. La dejó que se durmiera y la llevó a su casa en la mañana. O sea, pinche peladazo. No me quería echar un palo a miel. El tío Robert, güey. ¿Así se llama? Que me mande almorzado por la cama. Así se llama el muchacho. Creo que sí, güey. El tío Robert, güey. El tío Robert. Que me mande almorzado y que sí. Cuando me arda le diga, ya, Robert, por favor. Ya me ardió el fundillo. Sí, yo lo miré en TikTok, güey. Que la chava tiene su cuenta de TikTok y es ahí donde exhibió eso. Sí, algo así. Y si escuché y ya ves que te pregunté, ¡Oye, ya bachaste este pedo! Y tú, ¡Ah, Simón! Sí, creo que es un comediante o algo así. Sí. Y ya ves que platicamos. Oye, bueno, mames y la verga que habíamos platicado de eso. Sí, güey. Es que ya habíamos tocado el tema de que hay mujeres que se están queriendo colgar de eso. Y no es la onda, güey. Muchas están luchando por algo muy serio para que te vengan a jugar, güey. No, no es por ahí. Ahorita mencionaste sobre... Te voy a tatuar, Julián. Te voy a tatuar el nombre, ¿no? Ahora, fíjate que estuvo mucho en tendencia ese pedo de Belinda. Ah, sí. Con los metados tatuajes del Nodal y todo ese pedo. ¿Qué puedes opinar de eso, güey? Fíjate que si yo tuviera a Belinda a mi disposición, creo que se entiende perfectamente lo que quiero decir. Si yo me la estuviera matando, si yo me la estuviera cogiendo, yo me tatúo lo que me diga, güey. Yo no sé si ella se los pide, sea un requisito porque esté loca, se ame, tenga el ego demasiado alto y le guste marcar huelles. No sé, güey. No sé cuál sea la causa. O solitos de pendejos. Ay, mi amor, me voy a tatuar tu nombre y tus ojos. Quiero casar contigo, mi amor. Sí, no sé, güey, cuál sea la causa, güey. Pero si ella me lo pide, sí lo hago, güey. No, mames, sí lo hago fácil, güey. Pero yo no entiendo por qué alguien pediría eso, güey. ¿Qué se necesita para pedir eso? Digo, no sé, no digo que ella lo haya hecho, pero alguien sí lo va a pedir. Yo conocí, en efecto, nada más paréntesis, un vato que está tan obsesionado con un personaje del superhéroes y a todas sus viejas le estatuaba, porque tenía varias, y a todas le estatuaba el personaje, güey. Qué pinche enfermo, güey. O sea, neta. ¿Cuál era? ¿Qué personaje era? Era uno de Marvel, güey. ¿Harley Quinn? No, era, o sea, el vato les ponía el personaje. Ok, tipo Superman. Sí, Iron Man, Superman, Spider-Man o así, tipo, este, Deadpool, así. La marquita, güey. Porque yo conocí una de esas y yo, ¿por qué te tatuaste eso? Pues es que me dijo este güey. Y yo, a una de esas, yo alguna vez me la cogía y también le pregunté ahí, ¿qué pedo? No, güey, pues es que la marca, ay, traía los números romanos de, y esa fecha dije, ah, no me digas, güey, el día que se conocieron o el día que te la atascó o algo de él. Pues sí, güey, algo de él. Y yo, ay, güey, o sea, hay gente que sí pide tatuaje, güey. Que pide tatuaje. Ah, no sé, güey. Oye, pero la chava esta, pues ya ves que traían ese chisme, ¿no? Y también algo de un mentado anillo. Ah, sí, carísimo. Sí, que un anillo carísimo. De hecho, Ñurca salió a hablar, vino un TikTok de Ñurca que decía, no, que no le regrese el anillo. ¿Qué? Porque traían el chisme ese de que si le iba a regresar el anillo o no. Sí, dijeron. Y la Ñurca dijo, no, mijo, el anillo es de ella. Las manoseadas no se pueden regresar. Las presumidas, las manoseadas. Pues ahí tienes razón, porque cobró su servicio de... Las manoseadas. Sí, las manoseadas, los brincos, la caricia, la zapateada. Oye, es que el problema aquí es este. Pues él, me imagino que él, las comidas, los viajes, ha de haber habido shoppings, ¿verdad? De maquillaje, ropa, que ella debe tener su lana, güey. Pero por algo no la saca, güey. Por algo anduvo con él. No, es que tú sabes que la mujer aunque tenga barro, güey, tú págame todo. Y lo mío es lo mío. Sí, digo, aquí en México y así es, así ha sido y así seguirá, güey. O sea, es nuestra costumbre. Y yo me imagino que Belinda debe haber dicho, chinga, madre esa. Este año que viene, la neta, no me gustaría gastar dinero. Déjame ando con alguien a ver quién me quiere mantener un año, porque es más o menos lo que duraron, ¿no? Y el vato le dio el anillote, que se me hizo demasiado caro, pero cada quien hace lo que quiere con su lana, pero se me hizo muchísimo dinero, güey. Porque, pues, uno con un anillillo de ocho mil pesos, lo sacas de una casa de empeño del monte de piedad, o así, este, en una joyería le dices, nada más le encargo este, que se vea como más caro, pero que no sea tan caro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y este güey de no sé cuántos millones, supe que si ella se lo quedaba, iba a tener que pagar impuestos. Porque ya no iba a ser como que anillo de compromiso, iba a ser como una venta, güey. Sí, como un bien. Ajá. Sí, como si fuera una casa, pues. O sea, y de hecho vale más que una casa. Sí, cabrón. Tienes que ponerle tu nombre, como todo, como un coche también. Sí, imagínate la cantidad de impuestos que ascendería debido a que costó millones. No, cálletelo, sí, a lo mejor regrésalo, güey. Es como cuando, no sé, güey, la policía se lleva tu carro, güey, porque, pues, está mal estacionado o algo, güey, y dices, güey, debo placas, debo multas, debo chingo de cosas, güey, y sale más caro sacarlo que dejarlo ahí y cómprate otro, güey. Pero entonces dices tú que tú sí te hubieras tatuado, güey. Si la chava, por alguna razón, güey, tú, no sé, la chava te manda un mensaje, güey. Te manda, hola. Sí, hombre. Me gustan tu comedia. Sí, imagínate que Belinda me mandara un, un, un inbox en Instagram a las 3 de la mañana. Ontas, que me dijera de Belinda. Y yo, aquí en la casa, ¿qué onda? ¿Qué pedo? No, hombre, ando bien aburrida. Vamos a vernos, quiero baunles, ¿eh? Ah, voy para allá. Y ya me la, me la empiezo a llevar y todo el pedo. No, hombre, güey, es que yo no la he visto en persona, esa cabrona, güey, pero dicen que está increíble. No lo dudo. Y este, y si me pidiera, claro, que me tataba. Yo no tengo ni un tataje, güey, soy cobarde, güey. Y que te empezara a seguir, chaval, man. No. No te pasa eso, que de repente te sigo una persona muy famosa que dice, ¿por qué me sigue este vato? Sí. Una persona, alguien famoso que tú digas, a carón, qué raro. O sea, no pensé que a él le gustara lo que yo hago. Porque pasa eso. Por ejemplo, imagínate que te siguiera Belinda, ¿no? Ajá. Fue una sorpresa para ti, ¿no? Como que activas a esa madre de que, ¿por qué me sigue? Sí, güey, ¿qué pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le, qué le dijeron? ¿Qué le gusta? Porque de repente sí pasa, güey. De repente veo, pues no sé, a famosos. Ajá. Famositos que lo siguen, güey. Es así como putifamosos, así. Sí. A mí me he tocado en Instagram que a veces veo una vieja que está buena y yo, mamacita hermosa, ¿verdad? Uf. Y luego, ¿cuántos seguidores tiene? Mil quinientos. Y muchas fotos y videos y historias y todo. O sea, dices, es real, güey. ¿Pero por qué tienen tan poquitos? Y entre los poquitos, puro famoso, güey. Y no es famosa. No se dedica a nada del medio. No vive en la Ciudad de México. No vive en Guadalajara. Y la siguen los famosos. La siguen. O sea, ¿de dónde la conocieron, güey? O sea, como que sí se relaciona y la siguen. O sea, por ejemplo, un Luisito comunica, la sigue, por ejemplo. Ándale. ¿Por qué, güey? Esa es la parte. A la virgen. No, por ejemplo, a ti te decía Julián, ¿va? Julián. Cuando estaba en su maropojeo, Julián. Te estaba siguiendo, ¿no? Sí, pues a los principios de la pandemia. Yo lo conocí antes de la pandemia. La pandemia fue en un marzo. Yo en enero lo conocí. Fui a Mazatlán a su concierto. O baile, como le quieran llamar. Y allá lo conocí. En Mazatlán. Y me siguió. Y los... Y cámbiame. Pásame tu número. Y le chingada. Y con más. ¿Y le gustaba tu comida entonces, güey? No lo sé. No lo sé. Puede ser que... Debe serlo. Me contrató después para unos dos eventos, pero no... Ah, ¿a poco se te contrató el Julián? Sí, en un evento estuve yo con él. ¿En dónde? Él me hizo el favor de contratarme. No estuvo él, pero yo en Chiapas. ¿Los dos fueron en Chiapas? Sí, pues eventos familiares de él. O sea, eventos de... Era pandemia. Y tú bien pícaro. No, no. En el primer evento, pues... Pedísimo. Porque había demasiado chévere. Y estaba cantando. Fue concierto de él. Imagínate. Para sus papás, sus tíos, sus hijas, sus amigos. Equipo de trabajo. O sea, un cuadro. Un poquitos. No sé. Treinta. Pero el vato cantando y cantando. Y no. Y yo, pues ahí me pedote. Y la segunda, él no estuvo. Pero estuvo... Ay, se me fue el nombre del grupo. Estuvo un grupo también famoso. Se me fue. Y estuvo muy buena la fiesta. Pero sí, sí pasa eso que te digo. Esto de... ¿Por qué? ¿Por qué me seguirá? ¿O por qué lo seguirá? O por ejemplo, pasa también cuando tú sigues a una persona. Sí. Y la persona captura pantalla. Mira quién empezó a seguir. Ah, sí. Y se emociona la raza, güey. Porque los empezó a seguir. Sí. O porque viste las historias. La primera vez que yo me emocioné fue como en el 2013. Porque me siguió Jorge Medina. El ex vocalista de la Arrolladora. Arrolladora en ese momento estaba, pero fuertísimo. Como la canción de la llamada de mi ex. O sea, pinche exitazo, güey. ¿Cuál era esa? No hay nada que no puedas oír. Está hablando mi ex. ¿De qué diablos quieres? Ah, bueno. Esa la conozco con Moderato yo. Ah, ok. O sea, Moderato la cantó en rock. Yo la escuché, pero no sabía que era de este compa. Sí, pues era de... Aparte no entiende. Sí, que no sé si es de Espinosa Paz o de pinche Palencia, no sé. Que mi novia me está ahí. Que descuélgame por favor nada más. Sí, que si quieres atormentarte, pon el altavoz y muérete de celos y de... No, está bien mamona, güey. Está chida y mamona como para dedicar bien ardido a la que te dejó, no sé, algo. Oye, pues me acuerdo que esa vez me emocioné y él me siguió por un video que se hizo viral mío de que yo estaba viendo el partido de la selección mexicana. Y yo al terminar el partido estaba bien enojado. Hice un video y yo, dame, no valen mal. Estaba uno como pendejo, güey. Iba a tronar la tele nomás porque todavía la debo, mejor manualmente. Es que esas veces que te quieres enojar con... Quieres aventar un celular y dices, no, no mamás, no, el celular no, ¿verdad? Entonces agajas un control de la tele o algo así que se pueda quebrar más fácil. O sea, sin dolor. Este, y me siguió. Y después de ahí, pues me han seguido varios. O sea, músicos, o sea, cantantes. Y me emocioné a la casa. ¿Sabes? A mí, güey, yo no sé de que me emociono mucho así, güey. Sí. De que me sigan. Pero hay una persona con la cual, no que sé que me emocioné, pero me sentí como halagado. Y también no me cabía en la cabeza como por qué me siguió, güey. Eugenio de revés. Ah, ¿neta? Sí, güey. Oye, yo estaría bien emocionado, güey. Porque no tiene mucho sentido que te siga de la nada, güey. Y luego de repente, o sea, yo me pongo a comparar lo que hago en la competencia y digo... O sea, güey, es muy especial a las personas que sigue. Ajá. Déjame, te lo voy a enseñar porque lo voy a hacer. Ah, porque también checa uno eso. A ver, me siguió esta persona. ¿Cuánto sigue? Y sigue 100. Y dice, güey, ¿cómo va a salir 100, güey? Ahí sí lo que vas a ver. Ahí, güey. Está un poco lejos, pero sí. Pues mira, Eugenio de revés sigue a Slovotsky, Franco Escamilla, al Diablito, Lalo España, al Capipérez, a Facundo. No, ya, de los que yo sigo, pues ya. Ya nada más son pura gente rara, ¿no? Son puros medios, güey. Sigue revistas, sigue medios, sigue artistas. Pura cuenta verificada, güey. Puro artista que tendrá millones, güey. O puras cuentas de milloncito. Entonces, de repente, pues yo lo sigo. Entonces, miré que miró mi historia. Ah, cabrón. Ajá. Entré y me seguía y yo, pues, como halagado, pues, ah, cabrón, pues. Pero en el fondo como que sí me pregunto, vergas, como por qué me habrás seguido. O sea, ¿qué miró? Sí, ¿cuál de todas las cosas? O sea, ¿qué hago o qué? Porque le costó una broma. Porque a lo mejor está escuchando el podcast en este momento. Ah, puede ser. Dile algo. Mi querido Eugenio, muchas felicidades. Fíjate que yo para la actuación no más no. Pero sí admiro mucho a los mexicanos que están triunfando allá en Hollywood. Qué chingón porque, pues, este, Eugenio Derbez con todo aquí puestito para seguir trabajando y morirse de viejo con dinerito. Porque aquí le iba bien. Oye, se propuso eso y ya salir en películas importantes porque empezó con churritos, ¿ya? Churritos así. Pero ya salir en una película que gane un Oscar, ay, papá. Pues es que, de hecho, sí se lo dije yo, güey. Le dije, no, pues yo me inspiraste. Tú y otras personas me han inspirado para lo del cine. Ah, con madre. Y ya. Qué chingón. Pero sí, pero ahorita tú lo vas a tener aquí. Ah, pues esperemos que sí, güey. Vas a ver. Por echar a los tres acá en un podcast. Cuéntanos una manecada. Sí, no. No, pero sí, esa es la, yo creo que si acaso con él, que digo, recientemente, porque pues yo, la verdad, yo tengo muchos años en el medio y pues me, con un chingo de personas. Nada más que la diferencia de a veces es que no nos seguimos en las cuentas o no nos hablamos. Pero de que yo sé que este verga me conoce, me conoce que no sea pendejo. Sí. Una vez, no, ¿qué? Dile que sea un podcast. Dice que no sabe que una vez está en una, no te voy a decir el nombre de ese, es un vato famoso, famoso. Ajá. No, que andamos acá en el restaurante, acá, mira, con quien te saluda. Me mandó un video, así como de repente tú mandas videos, eh, aquí ando Julio, canto en el Goodry, así, ¿no? Le mando los videos, ¿no? No, pero, ay, dile que si tiene chance, yo ando acá también en la ciudad, que grabamos un podcast. No sé, que no sabe quién. Que no se haga pendejo, dije yo. Si sabe quién soy, que no se haga pendejo. Y dice que no te hagas pendejo, que yo, ya, se equivocó yo. Y, ay, pinche, que me caga la gente así, güey. Se quiso dar importancia, güey. Y dile, dile, dile así, dile, que no se haga pendejo. Él sí me conoce perfectamente, que no se haga güey. Él sí me conoce, porque yo sé que me conoce. Sí, sí, a mí sí me da mucha hueva cuando alguien, por ser figura pública o estar en un buen momento o sentirse que ya... Sí, se presean, pues, se presean. Sí, güey, le pegan a la mamada de que, no, es que no voy, no voy para allá. Es que, no, hombre, ahorita no estoy haciendo colaboraciones. Es que, no, hombre, es que, ay, mames, güey, chile. Yo puedo entender muchas cosas, que a veces no tienes tiempo, a veces no andas de humor. Por ejemplo, yo ahorita, te voy a ser bien sincero, a los únicos programas que voy es contigo, que me invitas amablemente y muchas gracias. Me la paso chido, nos entendemos, somos compas. Con José Luis Zagar, que es el programa de Zagar desde el bar. Me divierto a madres con ese programa. Antiguamente con Mike Salazar también iba, porque me cae súper bien. Está pendiente la invitación con Mike Salazar, que si está actuando, que no piensa que acá está pendiente. Sí, no, y también este Tito el Ranchero, es un comediante, también me tratan, pero excelente, me la paso, pero cabrón cuando voy. De ahí para en fuera, yo no voy a otros contenidos o podcast, porque a veces no los ve nadie, entonces sí, sí, bueno, híjole, pues es que el tiempo también hay que cuidarlo. La imagen sobre todo, y vas a todos y nadie los ve, pues no. Y otra, que a veces vas y hay ocho, diez, doce personas y ya parece más showcito que podcastcito, güey, es como que, eh, vamos a traer a este güey gratis para que nos haga un show y aquí lo tenemos dos, tres horas. Nah, pues no. Entonces ahí puedo entender que muchos famositos de ahora sí, de verdad, pues puedan ponerse sangrones, pero pues en este caso contigo o conmigo, pues no, no, no vendría el caso ponerse sí, güey, porque a lo mejor andamos en lo mismo, ¿verdad? Pero pues bueno, si hay unos que sí se les sube un poquito más. Sí, yo sabía que esa persona me conocía porque me seguía y me dejó de seguir. Ah, ya, ya, ya. Entonces es como que no sea pendejo, pues sí sabe. Y aparte, a esa persona yo la conocí de tiempo atrás. Sí. Que yo iba a tener un programa intelejito en el dos mil doce. No me acuerdo si el dos mil doce o trece, güey, ya me habían dado, iba a ser un piloto, güey. Qué chido. Había hecho el piloto y todo y yo sé que esa persona con el tipo de contenido que estaba haciendo yo, en aquel, entonces esa persona hacía un contenido parecido. Y como que hubo ese roce ahí, como que, ah, este güey es más chistoso que tú. Así como que ese. Sí, creas que no, les da, les tiembla un poquito el piso. Sí, no, o sea, en aquel entonces estaba acá, pero ahorita es un vergasote. Te lo voy a decir detrás de, de, cuando terminamos el podcast. Sí, a huevo, a que la gente se quede con la duda. Sí, pero el vato está muy, muy fuerte el vato, está muy fuerte ahorita este verga. A ver si la gente latina, nunca les vamos a decir quién. Nunca la van a decir, pero yo sé quién. Pero vamos a leer, a ver quién es el afortunado que diga, ah, latinó. Sí, se la jugó su paquete y yo como, ah, es un picho vato para el culo. Mejor decirme, no, que no le interese ya. Sí. No, dice que no le interesa, porque de repente pasa, güey. Venía aquí el podcast conmigo, güey, ahí siente que sí la piensa, güey. Por muchas razones, hay gente que yo. Oye, antes que dijiste que te seguía y te dejó de seguir, a mí el poncho de negris me seguía lo mejor de seguir. Ah, pinche poncho, síguelo otra vez. Porque yo no sé, algún día, alguna vez vio mis historias, dos o tres, y como que a lo mejor no le gustaron y dijo, ay, ¿para qué lo sigo? Pues puede ser, igual también puede ser eso. Hay gente que como que se cuida de que, a ver, van a entrar a mi cuenta y van a ver a quién sigo y van a decir, ¿cómo que sigues a este, güey? Ay, no, qué oso, mejor lo quito. Sí, mon. Y entonces, yo no sé por qué se paniquean. A mí, a mí me ha pasado, güey, que, que tú sabes, ¿no? Bueno, cuando regalamos la primera vez, no sé si tuvimos una pre-plática que te dije, güey, ¿de qué esto? Te puedo preguntar esto, te puedo preguntar esto. Sí. Yo siempre les pregunto, cuando yo sé que les voy a preguntar algo muy personal, oye, ¿sabes qué? Mira, ahorita sé que estás hablando de eso de ti, podemos... No, no quiero hablar de eso. Ah, perfecto, no lo tocamos. Oye, mire en alguna entrevista que dijiste que ganabas tanto, te lo puedo preguntar, simón. Y yo por eso lo pregunto, oye, ¿cuánto ganas y cuánto te ganas? Sí. Pero si me entiendes, entonces mucha gente piensa que yo les voy a preguntar. Porque, por ejemplo, hay un güey que me dice, no, pues vas a grabar con el gustri. Pues me invitó, güey. Eh, güey, aguas porque tú, güey, te vas a preguntar si has tocado con malandros, y tú sí has tocado con malandros, y se culean, güey. Sí, güey. No van, dicen, no, no, güey, espérame un poquito, te dan largas, güey. O sea, te hacen pendejos, te dan largas, o a veces simplemente... ¿Qué onda, compadre? Lo invito a una entrevista, la chingada. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo está? Oiga, es bien. Y ya como que nomás miro el mensaje, y de repente se escucha que, oye, güey, me habló, güey. Como que, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? No, no. Sí. O sea, como que, como que piensan que es que, la neta, güey, me va a preguntar cosas así, güey. Y no, pero pues lo que no saben es que yo, pues tenemos una plática. Sí, claro. Y es que el invitado esté conforme, ¿no? Pero yo, yo invito personas que conozco, güey. O sea, yo no mando como pendejo, mando y mando mensaje a ver con quién pego, güey. O sea, yo, con personas que yo sé que, pues podemos tener un buen cotorreo, o a veces... Sí, o que la gente se va a entretener con algo, algo interesante, ¿verdad? Sí, inclusive como lo mencionamos en otro podcast, no necesariamente tienen que ser famosos. Sí. Yo tengo que escuchar, güey. Tengo que escuchar y cómo habla y este, güey, me gustaría que estuviera en mi podcast. Sí, claro. Sí, pues tú sabes, conoces a tu público y los tienes acostumbrados a un contenido y sabes que... Y no porque el güey sea muy famoso te va a garantizar visitas. Hay güeyes que no son famosos que me han levantado un chingo el rating, güey. Sí, cómo no. Entonces, yo por eso digo... Yo por eso digo, no, no, no. O sea, el quien sea, siempre y cuando que yo sepa que tiene algo que contar. Entrevistaste a un haitiano. Ándale. Y me salió noticias de periódicos digitales, que es periódicos que tienen su versión impresa. Sí, de que haitianos y esto y la chingada. Sí, y te mencionaban que Jonathan, Jonathan Zámano y no sé qué y así. Y yo dije, ah, pues es Gus Gris. Porque así me metí a ver si nada más se volaron la nota y punto, ¿verdad? Pero no, sí lo mencionaban. Oye, y este, mucha gente te tiene miedo porque cree que tú andas en malos pasos. También, fíjate, ese miedo también me ha pasado. Creen, o sea, creen que... Eh, pero ese vato es malandro, ¿no? Ese vato, jala acá con la gente y tú... No, 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 no. Como dice, a ver, Marcelo me dijo lo mismo en el podcast. Neta. ¿Tú crees que vas a andar malandros tú, güey? Si no, tú vas con el pinche estrés de los invitados y aquí, o sea, acá. Y acá la logística de todo este pedo, o sea, es un pedote, pues. Sí, güey. O sea, digo, yo sé que... Tocas temas complicados y has hecho bromas y eso. Entonces, el grabar que alguien grave conmigo no le va a beneficiar. Esa parte lo entiendo como no tienes una idea, güey. Ajá. Hay ciertas personas que hasta yo le he dicho, güey, no subas fotos conmigo, güey. O sea, somos amigos, amigos. No te puedo decir de aquí, pero el güey es famoso y tiene contratos en Netflix y tiene contratos en Disney. Una foto conmigo, que somos amigos, no le va a convenir a él, güey. Sí, le puede perjudicar. No, pues si con el hecho de que esté, güey, un contrato con Disney. O sea, no mames. O sea, pues, yo hasta yo mismo les digo porque yo sé lo que puedo hacer, pues. Oye, pero ahorita que mencionas Disney, este, digo, es para niños y todo, pero ¿no te has dado cuenta que Disney como que ya no es la misma imagen tan limpia de antes? O sea, yo creo que veo películas a veces por mis hijos, este, veo que ya, este, chistecitos así como que muy, pues ya fuertecitos, no vulgares ni de doble sentido, pero ya no es Disney de acá de Pato Donald y Mickey Mouse. O sea, ya, ya está más salidito y como ya abarca más para adolescentes y ya tienen, son dueños de Marvel y de Fox y de chingada, pues ya como que Disney, yo siento que ya no debería ser tan delicado. Digo, aparte estamos hablando que Disney es una empresa, Disney no es una fundación o algo así que digas tú, tiene que ser 100% puro. No, es una empresa, ellos hacen lo que ellos quieren, si quieren salen encuerados ya los monos a partir de mañana, pero pues siento que ya se abrió más. Pues sí, pero como ahorita que mencionabas eso, pues sí, ciertas personas pueden tener como que no me da estatus grabar con este güey. Pues eso sí, como te digo que va a pasar conmigo, que sienten que soy bien pelado. O sea, no me da estatus de que se puede prestar a que piensen mal. Sí. O que tal si yo como yo también soy bien pícaro, al rato me sale lo pícaro a mí también y al rato la gente, eh, como esa imagen de él no era la que, ¿sí me entiendes? Ah, bueno, y eso que dices es verdad. Eso también pasa, porque yo conozco santurrones güey, que tú los ves a güeyes famosos que son santurrones. Y no, claro, mi gente, pues son más maníacos que la verga güey, que onda, vámonos a Zulivan güey, vámonos, estamos en DF. Güey, yo con esta güey, para mamarle esto y así güey. Sí güey, y tú los ves en la tele bien honorables. No, bien así, claro, sí, pero, pero, eh güey, pero no güey, pero, eh, vamos a grabar un podcast. No, carnal, es que sí quisiera güey, pero ya te das cuenta que no quiere güey. Y tú dices güey, te vi bloquear güey, te vi, te vi con una puta, hombre, no mames güey, te asustas de mí, no, hombre, sácate. Sí, no, pues es que cuidan la imagen y esa parte yo la entiendo güey. Sí, yo también, pero. Yo también, como lo mencionamos alguna vez güey, tal vez yo pude haber sido más, más, más famoso, más acá, pero, pues hay cosas que no estoy dispuesto a hacer güey. Oye, plásticame de lo de Netflix, la gente, de tele hit, la gente se está quedando con la duda, qué pedo güey. Ah, ok, este, conocí un vato que ya no lo he vuelto a ver, que no salimos muy bien que digamos. Es un güey que, por ahorita que mencionamos al diablito, de hecho, el, el diablito del motel, el motel del diablito. Había un productor, había, había un productor, había un productor que se llamaba Pasto Pastor. Así estaba en el Facebook, y él me conoció por el Facebook y me dijo, no, compa, yo, yo soy seguidor de usted, me dice. Yo tenía el programa del motel con diablito. Sí. Así me dijo, entonces, ¿qué te parece si, 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 si vamos a hacer un programa para tele hit? Te, te vuelo a Ciudad de México y, pues, aquí en Ciudad de México grabamos un piloto. Yo no sabía ni qué verga era piloto, no sabía, no sabía nada de eso. Más el piloto de la Fórmula 1 y piloto de la estufa. Y el del boiler. El del boiler, la verga, ¿no? Entonces, pues, viajé a la Ciudad de México y el vato quería una sección de cocina, una sección de monólogos y una sección de bromas telefónicas, que era en el 2012, me parece. Cuando andaba despuntando haciendo bromas a famosos, que bromas a este Santa RM y bromas a Chiron Man, que era lo que estaba en ese entonces de moda. Tú estabas de moda en el 2000, ¿qué? ¿12? Yo en el 12. También en el, con ese del, tu video del Nextel, ¿no? Del Nextel, sí. Ese fue tu putazote, ¿va? Sí. Bueno, tuve muchos. De hecho, incluso antes de ese tuve otro, pero, pero más local. Bueno, el, el, uno de la selección mexicana, no, se fue después. Pero uno, aquí en Monterrey, este, tuve varios. Booms, así booms de que me duraban tres, cuatro meses. Y el de Nextel fue el madrazo nacional. Y, de hecho, también me iban a contratar por una campaña nacional. Mi imagen, yo iba a hacer imagen de Nextel. Si ya hablaste mal, ¿qué te parecería que el que le echó tanta mierda, ahora está muy convencido de que está mucho mejor ahora, Nextel? Entonces, sonaba lógico. Me iban a contratar. Y era un chingo de dinero en aquel entonces el decir 200 mil pesos. Uy, eran, pues, ay, güey, no mames, así de putazo, está chingón. Pero luego le daba las cláusulas y no me convenía. No podía fumar en público, tomar en público, decir malas palabras en público. Tenía que cuidarme mucho. Y, pues, soy comediante. Voy a tomar, voy a fumar y voy a decir pendejadas. Entonces, las cláusulas me podían penalizar. Yo pagar, güey, porque la estoy cagando, estoy ensuciando la imagen. Y eran dos años el contrato. Y dije, no, pues, no. Y dices, pero ibas a salir en panorámicos, en internet, en tele, güey, en todas partes. Pues, no. Y luego salió Luis Gerardo Méndez haciendo esa campaña, pero no fue tan grande la campaña. Fue medianona. Y, este, y Luis Gerardo Méndez, pues, ya es muy famoso. Entonces, a mí me hubiera ayudado, pero no tanto. Y me hubiera amarrado las manos dos años. Entonces, sí, doscientos mil bolas no era nada, pues, dividido en dos años. Y esa fue mi historia por allá. No, pues, a mí con lo de telegip, pues, sí grabamos el piloto, güey. Sí lo grabaste. Pero te voy a decir algo, güey. Ahí, yo, no sé si tuve más culpa yo o más culpa ellos, no sé. Pero te lo voy a más o menos decir. Yo un chavillo, güey, provinciano, güey, que es así grosero, que apenas tenía su canal. Estaba levantándose, era muy bravero. Todo, ah, con la cámara. Eh, mero, vámonos, así para arriba. Sí. Al momento de grabar, ya ver, ver un equipo, güey, ya ver. En ese entonces se me figuraba que te parecías al de Linkin Park. Sí, mon. Sí, ¿verdad? ¿No te decían eso? Sí, sí, cómo no, güey. Yo no sé. Imagínate, tener el set, güey. Y ya no era lo mismo hacer mis videos de cocina con una cámara acá y otra acá. Y... Estábamos grabando en una casa, me parece, ¿no? No era un set acá súper perro, era algo más sencillón, güey. Sí. Pero yo sí me cohibía, güey. Muy como... Me trababa, estaba muy nervioso. Ya, un becico, no. No estaba funcionando para nada en el video de cocina. Como lo hacía yo solo. En mi cuarto yo solo haciendo pendejadas. Luego después hicimos una sección de anécdotas donde yo contaba una historia de una historia. No salió tan chido como salía a mí. Pues de que yo lo puedo repetir y estar editando, editando y tal, tal, tal. Entonces... Lo aceptas. Tú mismo dices... Sí, eso sí. Y el vato, si lo va a ver, el vato sabe que no estoy haciendo mentiras. El vato me dijo, tú estás nervioso, güey. Y yo reconozco que no daba el ancho. Pero, güey, yo chavillo que ganaba que... Cinco... Seis mil pesos al mes, güey, de YouTube. Sí, güey. Y que tus seguidores es un nicho muy pequeño. Y vas a entrar a los pupazos grandes. Y el vato me decía, tú vas a ser famoso, güey. Tú vas a ser famoso, me decía. Sí, te iban a ver en Argentina o en Bolivia. Y me decía, tú vas a ver que tú vas para algo grande, me decía. Tú vas a ser algo grande, me decía. Eso sí te aseguro. Y yo, pues, acá creyéndome, ¿no? Sí, claro. Después hicimos una sección de bromas. Los vatos eran acá picudones, acá teníamos unos contactos. Hicimos una sección de bromas telefónicas, un set, un sillón, una muñeca inflable, y le poníamos a la muñeca inflable la fotografía de la que le íbamos a hacer la broma. En este caso era Omar Chaparro, Facundo, y no me acuerdo otra persona. Sonarán tres los que le íbamos a hacer la broma telefónica. Y ya, pues, empezamos, ¿no? Ya tenemos todo listo. Empezamos, le hablamos a Omar Chaparro. Sí, buenas tardes. Y yo, hola, buenas tardes. Y el vato ya se la sabe, Omar Chaparro. De hecho, si está viendo esto, pues, él puede acordarse de esto. Y a lo mejor va a ser, ah, no te mamaste, o sea, eras tú. Sí. ¿Por qué? Porque las cosas que le dije, estoy seguro que se va a acordar porque se va a acordar. Y eso nunca lo había contado, güey. Neta. Y lo digo abiertamente. Yo no sabía, güey, que ibas a tener un programa, ni menos que lo grabaste, güey. Bueno, no lo grabé, lo grabó la producción. Ajá. Entonces, pues, ya le marcamos al vato. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Y el vato empezó a hablar como raro. Y todos, es él, es él. ¿Me puedo pasar con el señor Omar? Para su nombre completo. Es él, es él. Sí, no, no, que no está, que no, no. Seguro, pues, usted se parece mucho a su voz. No, a ver, permíteme. Y me pasa otra persona. Sí, bueno, no, es que soy Omar Chaparro. No, es que no, no es él. No, ¿cómo no? Ya lo escuché, que él es el que estaba hablando, que la chingada. Y luego empiezo a decirle chingadera de que yo lo voy a contratar y que lo voy a bajar de la sierra. Y que lo va a poner un evento allá en la sierra. Y que va a venir. Y que cuando usted llegue, lo voy a pagar con un moletín, con un dinero acá. Ajá. Y el vato como que se la curó. El manager. No, no, pues, este, nunca me han pagado así, pero, pero, sigiéndome en la corriente, pero, diciendo, pendejo, se estaban cagando de risa, güey. Y estoy seguro que este vato como que le va a haber dicho, no, es pinche loco, estaba diciendo que, que, no me acuerdo si le dije que era un narco, pero algo relacionado con que te voy a llevar a la sierra y te voy a pagar con un moletín con dinero. Sí, es que había un privadote. Esa es la frase más así, estoy seguro, no sé si ese güey lo escuchó o le, ay, güey, como que te quisieron hacer una, pero el güey no cayó, güey, el güey ya se la sabe. Sí, aparte, güey. Ya se la sabe, o sea, y el número que le marcaron a lo mejor era de los mismos güeyes de ahí, de la producción y pues. Eh, ahí sí, no sé, no, no sé, pero sí era su número, entonces, eh, ahí el vato, creo que el vatío traía ese pedo de sabadazo, me parece, andaba con esa onda. Pero el vato nomás contestó ciertas palabras y luego ya le pasó el teléfono al manager, o a lo mejor al pinche manager, está haciendo eso, güey. Dices que fue en el 2012. 11, 12. Sí, o sea, ya 10 años, güey. Y, güey, ¿cómo pasó el tiempo, güey? O sea, ¿qué hubiera pasado de Gusgri si hubieras tenido el programa y cumple una temporada y luego funciona y otra temporada, güey? Pues, quién sabe, a lo mejor. Imagínate, güey. Me hubiera hecho bien televiso. A lo mejor, güey, bien televiso, te hubiera hecho que en el mundial y que en unas cápsulas acá. Y bien X el vato. Y después le marcamos a Facundo, pero no contestó. No contestó el Facundo y no sé cómo es todo el pedo, porque dije que él, pero que no, güey, es que la neta, el vato, como que se agüitó. Porque haz de cuenta que el vato, como no cayó, pues yo no tengo la culpa que no caiga, ¿sabes cómo? Pues yo empecé a decir mamadas a lo que se me ocurrió. Sí, sí, no, no viene el caso. Y el vato me dice, pues sí, güey, pero es que también estamos en la tele, güey. Pues es que, es que, pues también a lo mejor el tema del narco, que dijiste que eras un narco muy pesado. Bueno, pues a la cama, güey, le marcamos ahorita a Facundo y le decimos, no sé, que no, no, güey. No, pues es, no, es que, no sé. No, pues de siete entonces, no, pues es que, no, mira, o podemos, y no sé, como que no le pareció, güey. Hubo un roce ahí, güey, no me gustó que, como no sé, como que no, 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 que no me gustó, pues no me gustó. Sí, yo me imagino que se emocionó tanto en un principio que, que luego al querer transportar todo eso a la televisión, no vio cómo, se frustró y dijo, verga, güey. Yo pienso que pudo haber sido eso, porque en parte culpa sí fue mía también. ¿Por los nervios? Pienso yo, yo pienso, pues era mi primera vez. Sí, bueno, a mí me pasa todavía, me han invitado como diez veces, incluido Marcelo. Hace poco, no sé, cinco meses, me invitó a su programa y entre comerciales me decía, eh, suéltate, compadre, no hay pedo, aquí puedes decir todo. Y yo sabiendo que estoy en un canal de televisión local, pero que se ve en Texas, se ve en México, DF, se ve ya nacional, güey. Este, no voy a decir verga, panochita, mequitos, culito, menores, no voy a decir mota, cocaína. No, güey, él lo dice, pero él es el conductor, él sabe cómo está el pedo, güey, la multa, si llega a haber multa o pedo. O sea, yo como invitado no voy a llegar a decir mamadas, güey, o sea, no es posible, güey, no, no, está así. Aparte, no soy así. O sea, yo digo mamadas cuando, eh, pues estoy en mis historias de Insta porque pasa lo que tú. Tú en tu casa, en tu estudio, en tu set, pues tú te inspiras y sabes que no hay nadie que te escuche y no, pues lo haces mejor. Yo manejando. Me dicen la gente, eh, güey, ¿por qué todos manejando, güey? Porque en la casa no se me ocurre, güey, y si anda un niño, mis hijos, no voy a decir mamadas, güey. Y no me puedo encerrar en un cuarto porque se escucha que estoy diciendo mamadas. Y quieras o no, el entorno no me inspira, pero ya en la calle ves gente. Si yo bajaba los vidrios de la caberneta, no se me ocurre nada. Si yo me bajara a una banqueta a decir mamadas, no se me ocurre, güey, no se me ocurre. Y no quiero decir mamadas en la calle. Necesito yo un espacio porque se siente uno más así como que aquí ya estoy acostumbrado. Por ejemplo, en los bares, mucha gente me dice, eh, ¿por qué eres tan serio, güey? Callado, te vi, todas muy así apagadillo. Nada más te subes y pum, te transformas. Ah, porque en el escenario ya sabes cómo funciona. Ya sabes que tienes cómo manejar el público. Pero abajo no, güey. O sea, estás callado, estás tranquilillo, así como que medio de huevón. Este, y te entiendo esa parte de que en la tele te hayas prohibido. A mí, güey, ponme un set. Ah, fías tan parado, güey. También de la verga. Si tú lo ves, está chido, güey. Pero tú no te sentiste cómodo. No, ni de pedo, güey. Si tú me dices qué calificación te das a ti de lo que tú querías hacer, que es un 10 o un 100. Según tú, ¿cuánto hiciste? No, me hice como un 40. Desde 100 hice 40, güey. Y la gente, no, un 100. Sí, un 100. O un 8, ¿verdad? Todavía, güey. No, güey. No hice ni la mitad, güey. Feo. Pues yo, como te digo, salimos mal. Yo creo que me ofendí más yo que él. No sé. Entonces, al día siguiente los dejé plantados. No, mames. Sí, sí, de huevos. O sea, yo tuve la culpa. O sea, ahí sí, porque después ya no fue ni para decirle. ¿Sabes qué? No me pareció. No quiero. Simplemente no le contesté el teléfono. Me hablaba, me hablaba. No le contestaba, no le contestaba. Y me quedé los pocos días que me quedaba en el DF. Que estoy de acuerdo que fue una forma muy inmadura de mi parte de haber hecho eso. Sí, güey. Ahora se puede... Lo puedes reconocer y verlo de esa manera. Yo pienso que en ese entonces, como que... Y me dice mi camarada. Híjole, güey. Es que te admiro por una parte como que, verga. No cualquiera rechaza eso. Pero aparte, si te ves mal, güey, me dijo. Sí, güey. Pero yo... O sea, lo veo de la forma. Pero yo en mi mundo, no, no, pero no. Que la verdad se ve chingando. O sea, yo era más acelerado. Que chingas un marido. Yo era más así, más norteñón, pues. Ajá. Se ve la verga. No, no, si quieres. Si no, no me voy a decir cómo hacer mi jale. Así, pues. Sí, claro. Más, más... O sea, todavía en mi mundo. Y yo no era famoso nada, güey. O sea, no digo que sea famoso ahorita, pero soy más conocidón en el medio. No, bendito mi Dios, compadre. O sea, el tiempo te dio la razón y no porque así tuviera que haber sido. Pues el tiempo te acomodó y te mantuvo. Eres conocido. Has tenido muy buenas oportunidades después de esa, que también las has aprovechado. Y los ingresos no te fallan. O sea, sabes cómo hacerle para tener un estilo de vida. O sea, está bien. Y como dices tú, hubieras estado allá, a lo mejor te apagas. Vamos a hacer memoria. ¿Cuántas estrellas telehit ha habido que ya no están? Y ya no andan en ninguna parte. Porque, pues, no, no figuraron. No son pocos los que están todavía vigentes. Entonces, a mí en el 2012, cuando, no, no sé, 2011, me invitaron a Guerra de Chistes, pero fui por un paro, güey. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, había un table que el dueño me contrataba para hacer shows. Yo no jalo en tables, pero él me decía, no, hacemos el evento, viene el público de todo, se termina tu evento y ya viene gente del table. Ya salen las bailarinas y todo. O sea, lo dividimos, ¿verdad? Mi evento se acababa, por decir, a las 11 de la noche. El show era de 9 a 10 o 9 a 11. Y a las 12 ya había table y ya cerraban a las 3, 4 de la mañana. Bueno. Entonces, nada, pues, muy bien. Una de esas visitas que tuve, había balaceras. Muchas balaceras. Y me dijo el vato, güey, tengo todos los boletos vendidos, pero debido a las balaceras, la gente no va a poder salir de su casa. No van a poder venir. El dinero de los boletos me correspondía a mí. Sí, entonces yo, mi lana, ya la tenía asegurada, pero él iba a perder porque no vendió consumo, no vendió nada. Entonces, ahí estábamos esperando que los que nos pudiéramos ir, porque había muchas balaceras, llegan los soldados, nos checan, y ustedes qué, no, pues, tenemos un evento, pero, pues, no se pudo hacer. No, miren, ahorita espérense, perdí una hora porque todavía hay balaceras aquí y acá. Nos esperamos, porque los soldados nos dijeron, no, ya me fui yo, y cuando ya me voy, me dice, Charlie, el dueño del table, tócate el corazón, güey, dice, échame la mano, güey, no vendí nada, como diciendo, dame algo de la lana. Entonces, yo, así el dinero montonadito, nada más puse la mano, agarré lo que agarré, sentí que era más o menos igual, pero no sé si era más, menos, nada más lo partí a la mitad, güey. Lo que yo le diera estaba bien, y yo, ay, ay, güey, nos fue mal a los dos, se hace cuenta. El vato tomó muy a bien ese gesto, muy agradecido, y un día me habla, oye, güey, ¿te interesaría ir a Telegit a Guerra de Chistes? Y yo, ¿cómo un dueño de un table en Ciudad Victoria me va a ofrecer algo así? Pues, no tiene concordancia. Resultaba que un amigo de él, de Ciudad Victoria, ya murió esa persona, era muy influyente en Telegit, estaba muy bien conectado. Bueno, pues, me relacionó, fui, yo le pagué los vuelos, como en agradecimiento al vato ese que me llevó, y llegamos a México, oye, este, me presento en Telegit, me va muy bien, yo tengo guardado ese capítulo, pero ya no está disponible en redes sociales, a menos que lo busques en una página, que no es YouTube, se llama Vimeo, algo así, creo, ahí viene. Bueno, oye, y me fue muy bien, güey, y luego encantado el productor, oye, güey, en la noche te invito a, pues, se grabó en la tarde, a Show Center, van a estar los de Guerra de Chistes, para que te avientes un palomazo. Me aventé el palomazo, no sé, como de una hora, iba a ser 10, 15 minutos, pero como no llegaba gente, Guerra de Chistes no juntó esa gente esa vez, había unas 15 personas. Este, nada más hice Show Joe, güey, o sea, ahí yo, me decían, dale, 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 porque ahorita es lo que llega más gente, tú síguele, y luego le seguía. Oye, no llegaba nadie, ya, de que güey, una hora, no, ya, güey, si quieres, ya, termino, y dicen, no, es que no va a ser Show Guerra de Chistes, pero estaba Albor Regonaba, estaba Lalo Manzano, y estaba, este, no me acuerdo quién más, ah, Casasola, este, estaban los tres, me vieron. Les encantó el show, me mamaron, o sea, se puede decir, me mamaron, dije, güey, no, estás cabrón, y que la chingada, 2011, o sea, yo tenía tres años de haber iniciado de comediante, pues me emocioné que ellos me lo dijeran, estaban en su mero momento, entonces el productor le dice al vato con el que yo iba, déjamelo, güey, vamos a meterlo más al programa, y yo lo vendo, y que el vato esté aquí de planta en Show Center, ya, que se quede de planta siempre. Me emocioné con esas palabras, pero luego viene el putazo, aquí en Show Center no pagamos, aquí es proyección, te va a ir bien, pero después, o sea, tú tienes que pagar tu renta, tus, tus taxis, tus comidas, venga, toma. Una socola. No, pues sonaba bien bonito, ya me veía yo las estrellas, güey, cogiendo a mi famosa. No, en Telehead sí era lana, güey, todavía. Neta. Vas a una lana, me dice, eso sí te lo aseguro, me dice, el vato. Firmabas y todo el pedo. Sí, pero era el productor, o sea, dije, el productor, que te dije que nunca supo cómo se llamaba, pero Pasto Pastor, nunca se iba a olvidar su Facebook, así decía. Ajá. Y si me está viendo eso, pues no sé si le debo una disculpa, pues se la doy aquí públicamente. Y que saque los videos, o sea, Jorge. Ay, que estén ahí, no creo que los tenga, los debe haber borrado. Los han de tener todo, güey. Pero sí, a ver, me gustaría saber qué se ha hecho de él, de ese hombre. Sí, pues qué bonito que es, tenido esa chance, o sea, la gente a lo mejor nunca se iba a enterar de esta anécdota, güey, vas a hacerte elegir. Sí, güey, iba a hacer eso, y después estaba en mero mole, te elegí, porque tenían un programa que no pegó muy bien, y que este sí iba a funcionar. Y por ahí, como te digo, de ahí se pasó eso que te, del roce que hubo con esta persona, que te dije, de que se enteró de que el contenido que yo ya hacía antes, pues, o sea, las dos bromas y todo eso que yo hacía. Ajá. Entonces, por eso, tío, que ahí como que hubo eso, de ahí sale eso que te digo, del güey que me dice, o sea, que me conoce. Sí. Y pasan, pasan los años, y es el año pasado, le digo, que no te topa, que no se haga güey, le digo, bien que sabe, con su pinche madre. Sí, güey, ya claro. Güey, ¿nunca te ha pasado que tú sientes, güey, que hay otras personas que se roban tus chistes o se roban algo que tú haces? Pues ya no, siempre me pasaba, pero ya en estos tiempos. Pero con gente más famosa, que este es chiste, yo lo dije. Sí, güey, me pasó en un principio, bueno, no en un principio. Porque sí puede pasar que la gente anda indagando ahí buscando y esto me gusta y van y te lo roban, güey. Sí, claro. A mí me ha pasado mucho eso, ¿eh? Mucho me ha pasado eso. Y no lo dudo, ahora que haces podcast y si un día invitas a un ex soldado, vas a ver podcast de otra gente invitando a otro ex soldado, güey. Pero no les va a ir tan bien como a mí. No, pues es que la gente te ubica por ese estilo y por eso se antoja más venir. Vamos a ver un soldado con Gus Gris. Sí, mon. No, vamos a ver un soldado con Gustavo Adolfo Infante o Jordi Rosado o con Roberto Martínez. Bueno, con Roberto puede que esté buena la... Sí, está muy bueno. Cual que sabe sacar... Jordi es muy bueno, la verdad. Sí, pero me gusta más ver artistas con Jordi, güey. Sí. Es como si tú trajeras a, a lo mejor a Eugenio Derbez, a lo mejor yo diría, le va a sacar más jugo Jordi. Porque como que vas ubicando a la gente. Sí, claro, ya se conoce. Es que no lo vimos cuando no lo conoces que cuando ya lo conoces, güey. Sí, claro. Porque si no lo vimos una entrevista, imagínate que yo entrevistaba a Eugenio Derbez. Y luego Jordi, pues se va a estar más chilo con Jordi. Porque ya se conocen ya hace años y no lo vimos acá conmigo, ¿me entiendes? Sí. Es un ejemplo, pues. Sí, claro, claro. Igual hay... Y ya ves que con Jordi lloran todos. Sí. Y yo vi los de Derbez, estuvieron muy buenos, por cierto. Le quedó chido. Está muy chido. Y qué bueno que estás entre los más fuertes, güey. Porque te digo, podcast hay, uf, para aventar para arriba. Y unos muy mosqueados, por ejemplo, de Mara Patricia Castañeda, güey. O de Toño de Valdés. Y están chidos, güey. O de Javier Alarcón, güey. Era en pandemia y yo me puse a ver podcast de todos, güey. Están buenos, güey. Pero no tienen los números. Y tú, güey, les pones una arrastrada a gente que tuvo 30 años en la televisión. O sea, que son profesionales 100%. Son garantía de calidad. Tienen demasiado prestigio. Y aún así, la gente no va y le da click a sus videos, güey. En cambio, a ti van y te dan click, güey. Pues lo que es cosa chava, güey. No te la estoy mamando, pero sí, es así. Eso es lo que yo también yo pienso. O sea, yo no me considero que... Sí me considero que mi podcast es uno de los que más escuchan. Porque yo me meto a Spotify y la talk comedia para el número 7, güey. O sea, todo así. Pues no te voy a decir que soy el mero piola, ¿no? Pero pues sí estamos sonando entre los que están más escuchados. Sí, claro. Te vas a Spotify y dices, ah, el de él. Ah, si no me gusta, pero sí sé quién es. O, ah, cómo no, si lo veo. A veces lo veo o vi dos. Ajá. Pero el de que lo topas, lo topas. Y aparte el nombre mío, pues suena, güey. Aunque sea por de mala fama o buena fama, suena. Pero, ah, sí lo conozco. Una vez vi un video hace muchos años. Sí, desde a huevo. Cuando recién empecé al YouTube. O sea, así que no me vengan a decir que acá, que no, no, en mi vida. Sí, cuando no quieren aceptarlo muy bien también a veces dicen así. Sí, sí, se hacen la mamada nomás. Ah, me suena. O sí pasa, o pasa, me ha pasado gente que no me conoce. Taxistas, por ejemplo, ven un, ay, ¿usted qué se dedica, joven? Ah, pues esto. Y de repente, como no, 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 no conocía hasta que después. Ah, este video. Ah, ese video yo sí lo miré. Pero son videos donde no salgo yo. Que son bromas donde yo produzco, pero no salgo. Sí. Y les vas, ah, tú eres ese video. O a veces como cambio yo mucho. Tengo facetas en las que me veo bien distinto. Sí, sí, cierto. Es lo que te iba a preguntar. Ahorita, fíjate. Ahorita que te mencionaste el 2012, que me acordé que te parecías a Chester, el de Linkin Park. Pero ahora, pues ya, este, más maduro, tatuado y todo el pedo, güey. O sea, cambias, güey. O sea, completamente. Sí, la gente ya como que, no, tú estabas más gordo, me dicen, va. Estabas más gordito, más cachetón. Ah, sí, no te reconocía. Y luego, aparte, el nombre Woodry es como que no es así muy comercial, que digamos. Sí, no, no, pues es como un apodo medio extraño. Como si te acuerdas a una persona, no sé si quién es una persona. No, yo no te conozco, la señora. No, no, no sabía quién era. Ah, con madre, bueno. Pero vamos a tomar una foto. Tomamos una foto. Ajá. ¿Te etiqueto? Sí, etiquétame. ¿Cómo estás? ¿Estás como Woodry? Ok. Y a la primera me encontró rápido. Puso Woodry y guión bajo. Ajá. ¿Sí te acuerdas quién va? No, no me acuerdo. Esperas, compadrito, aquí estamos en este hotel. No, me suena, me suena. Y que hasta tú, hasta tú mismo dijiste. Ay, sí se conoce hasta la palabra Woodry como que cómo se escribe. Y así ya sabía cómo escribirlo. Sí. Sí, acuérdate, güey. ¿Quién sería, güey? No lo quiero decir aquí porque el editor lo va a saber. Ajá. No, no, no me acuerdo. Pero ahorita me dices para acordarme bien. Es más, te lo voy a escribir aquí, güey. Te lo voy a poner. Ah, te lo voy a mandar por WhatsApp, güey. A ver. Va a decir la gente, no, pues si quieren apaguen las cámaras, güey, pa' que hablen a gusto. No, o sea, yo sé que esa parte la puedo quitar el editor, pero hasta el editor no te va a decir. ¿No te acuerdas? Ah, sí, cómo no. ¿Ya te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿De qué? ¿Cómo? Ah, ok, sí, sí. Y ya de volar. Woodry guión bajo. O sea, como que ahí se sabía la pinche cuenta. Sí, o sea, hasta ya la seguía, güey. Sí, pero como que déjalo, dejo de seguirlo. Y luego yo lo vuelvo a seguir. Ah, no te seguía. Déjate. Ah, la cola. Sí, de hecho, te digo. ¿Tú crees que eso es sinónimo de bajo autoestima? ¿De querer eso bajar a los demás? ¿O qué? Eso de, no, no sé quién es, no. No, es que hay gente, güey, que tiene la creencia de que teniendo esas actitudes se ve mejor. O como que más artista, por ejemplo, la gente que es déspota, güey. De que le abren la puerta y no dice gracias, o que le sirve el mesero y no, no dice gracias. Y en cambio está, mami, mame. ¿Le puedo encargar más hielo? Oye, ¿me la cambias? Es que está bien fea. Oye, ¿limones? Oye, más sal, servilletas. O sea, dices, güey, mucha gente castrosa, güey. O sea, se cree que portándose así, los demás lo van a ver como que, ah, no. O sea, tiene un nivel, güey. Porque exige porque es un don chingón, ¿verdad? O sea, y pues, no, güey, o sea, realmente quedan como pendejos. O al menos para la mayoría. Este, y esa pose de, ah, no, no te ubico. Ah, creo que me suena. Creo que alguna vez. Ah, gato madre, güey. O sea, sí, güey. Vaya a hacer la verga, güey. Sí, no, pinche gente miada, güey. Que sienten que así vamos a decir, no, es que como es una verga. Pues, no, güey, no, yo no figuro en su mundo. Soy un puñetas para, comparado con semejante personalidad. O sea, semejante estrella. Vaya a la verga. Y hay gente bien, bien famosota, bien humilde, güey. Sí. Y que han andado un calaverga. Por ejemplo, hace poquillo conocí por un programa a los del Gran Silencio. Bueno, a Tony. Y a toda madre, güey. Tony anda tocando en chingos partes del mundo. Lo conocen un chingo de artistas mega famosos. Y bien sencillo, güey. Va a toda madre el gusto. Y él transmite y canta con la gente. O sea, no se regala. Vaya, no se guarda de más. Él se regala con su gente. Y dice uno, qué chingón, güey. También te voy a decir una cosa. También noto que los mamones, los que son mamones. ¿Cómo tienen seguidores, güey? Como que hay gente que no se da cuenta que no, güey. O sea, es un pinche mamón. Es una mamona. No lo sigas, güey. Eso sojete con la gente. Vamos a seguir al que es con ganas. Ah, pues no. Al que cuando uno es con ganas como que baja también, güey. Por eso a veces son mamones. También digo. Dato. Curioso. Que era lo que habíamos dicho que íbamos a hablar, ¿no? De los... ¿Se puede decir como complejo también? Ah, sí, güey. Sí, sí, cómo no. Que hay mucha gente complejada que estábamos hablando hace rato de eso. Sí, fíjate. A mí me toca batallar con la comedia de que, pues, toca un tema. Y siempre se va a ofender a alguien. Y dice uno. ¿Será que a la gente le gusta quejarse? No. Es que ahora con las redes sociales y eso, la gente por fin tiene un medio donde el cual se pueden desahogar equivocadamente, porque no es por ahí. Pero se pueden desahogar de todos los pedos que guardan. Hoy particularmente me sucedió que compartí un meme donde viene un vato cacarizo, güey. Cacarizo. La cara así de molcajete. Así se escucha mamón, porque así le dicen a algunos que tienen la cara así. Pero yo no soy Dios. Yo no los hice. Yo no fui en la noche a rascarles así la cara para que se les hicieran los hoyitos. Yo no fui a ponerles un bloc así en la cara para que se les marcan. Así en un bloc, amigo. Acostado así. Yo no, güey. Así te hizo Dios. Yo nomás me hice... Compartí un meme que se me hizo bien gracioso. Como he compartido de gente con sobrepeso y gente bien flaca y gente morena y gente güera y de todo, no pasa nada. Oye, pues se enojó alguien porque hice broma de eso, de lo cacarizo. Y me dice, tú no sabes, me puso así el mensaje, lo difícil que es vivir con esto. Porque no era la persona del meme. Era alguien que se identificó mucho. ¿Tú crees que yo sabía que esa persona existía? No, ni la había visto, ni el nombre, ni nada. A mí me vale madre. Pero de su madriguera salió porque le hirió en lo más profundo. Entonces dices, bueno, si tanto te hiere, si tanto trauma tienes por tener la cara cacariza, ¿qué has hecho para quitártelo? Yo estoy seguro que debe haber alguna solución. Cirugías, güey, un injerto de piel, a lo mejor piel de la nalga, piel de la pierna. Ponte un parchecito de piel y vetele quitando un poco a la... El meme era, te lo voy a explicar, que un vato gay explicaba que él se cubría los pozos con maicena. O con harina. Una mamá así explicaba, no, que te lavas la cara y te pones maquillaje. Y luego iba la maicena y ya cubre y ya encima el maquillaje. Entonces, como que los tapaba, güey. Y se veía lisita su cara, güey. O sea, les explicaba cómo hacerle. Pues yo me... Yo agarro el meme y me burlo, ¿verdad? Porque pues se me pareció gracioso. Y la persona se encabrona, güey. O sea, así me explico. O sea, güey, pues es un meme. Nada más cópiale el ejemplo al vato. Te está diciendo que así le hagas. Pues así, dale y ya, güey. Ah, no. Vamos a hacérsela de pedo a Chiron, man. Entonces yo me quedo pensando. ¿Cuántos complejos hay? ¿Tú has visto complejos en Instagram o en Facebook? Que tú digas, ¿sabes qué he notado? Este pedo. A ver, un ejemplo que tú me puedas dar. Ay, no. No se viene a la mente. Yo, por ejemplo, tengo muchas conocidas, sobre todo mujeres. Que no sonríen en las fotos. Ok. Ah, ah. Porque no les gustan sus dientes. Que nomás tomen las fotos de acá para arriba. O de su perfil. Que ese es su perfil y este, ¿no? ¿Sí? ¿Por ahí? Sí, como si el otro pedazo de la cara a la otra parte la tuvieran bien culera, ¿verdad? Y nomás salen de un solo lado. ¿Sabes que una vez iba a grabar un podcast con una persona, güey? Y esta persona me dijo, no puede. ¿Y si cambiamos la cámara para acá? ¿Y por qué? No, es que mi perfil es este. No, pero pues así está la cámara. Es que yo quisiera que la cámara estuviera allá. No. No, la cámara no va a ir ahí. No es como tú quieras. Quítese de la cabeza. Quítese de la cabeza porque eso no va a pasar. Ajá. Bueno. Ahí se lo sigo. No, hombre. Con gusto. Livianes de puñetas. Pues, ¿sabes? ¿Sabes lo que a mí me ha pasado? O sea, siempre... Todo eso me suena. Pero lo que me ha pasado más a mí es esas mujeres que no les gusta que les digas por su segundo nombre. Ah. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Eh, pues me llamo tú. Pues tú te llamas, este, Jacqueline, ¿verdad? Eh, pues sí. ¿Y tu segundo nombre? Ay, no. ¿Cómo te perdón? ¿Cuál es tu segundo nombre? No, es que no te lo quiero decir. Ajá. Por no mencionarte una vez. Que ayúdenme a comprar el vuelo porque yo no sé y que porque tú tienes tarjeta. Ok, pásame tu nombre completo. Fulana. Ya. Oye, ¿y tu segundo nombre? ¿Pero te lo pido o qué? No, pues dámelo. Pues aquí me lo pido. No. ¿Y qué pasa si no te lo doy? Yo como que... A ver, pendeja. Ajá. Pásame tu nombre como pinche nombre completo. No lo quiero. Lo necesito. Sí. Para tu, para tu... Ay, no, me da cosa. ¿Por qué? Bueno, pues. Jacqueline, no sé. Daniela, no, mamá. Sí, pero un nombre que ni al caso. Un nombre chido, pues. Sí, sí, sí. Es que no me gusta como me digan. Es que... Laura. Laura. ¡No me digas así! ¡No me digas así! O sea, ¿qué pedo con esa gente, güey? Pero... O sea, por letras. Se complejan por unas letras. Laura. Es que yo me amo Laura. No, es que no me gustan... Mi segundo nombre no me gusta es Laura. Por eso... Por eso me gusta que me digan de... De otra forma. Pero hace mucho... No sé si te tocan a esas mujeres que no les gusta que le digan por su segundo nombre. Sí. Y como dices tú, el complejo es porque... No está mal el nombre, pero es complejo. Porque si estuviera culerón, si dijeras... Eh, le pusieron este... No sé, este... Juana. O... O... Petra, güey. O... Petronila, güey. Ramona. Refugio. Sí, Refugio que le van a decir Cuca. Rosario le van a decir Chayo, ¿verdad? O este... O algo así, un pinchón, güey. A mí me gustaba mucho el nombre Ignacio. Sí, dije, si tengo un hijo le voy a poner Ignacio, pero... Ahorita le van a decir Nacho. Sí, güey. Mamesa la... Sí, no me cagan. A mí los nombres es como Pepe. Pepe se me hace un nombre tan horrible, güey. A mí el que se me hace bien cabrón... Para empezar, el nombre no me gusta y el apodo menos. Rodolfo. Rodolfo le dicen Popo. O Rodo. Sí, güey. O Rodo. O sea, digo... Sí. Rodolfo no es un mal nombre. Es como un Ricardo. Como un Ramón. Pero Popo, güey, se me hace bien puñetas. O sea, no, güey. O sea, Rodo se oye bien. O sea, como un Rogelio, Roger. Ah, pues está bien, güey. Pero, o sea, así se me figura el Rodo. Pero Popo se me hace bien pendejo. O a los que le dicen Tito. Tito. No sé, que se van Heriberto y le ponen Tito. O Héctor, Tito. ¿Verdad? O sea, no sé, güey. ¿Por qué no me gusta que le digan Tito? Será por mi hijo Tito. ¿Ve para acá mi hijo Tito? O sea, no sé, güey. Se me figura. A mí lo que no me gusta, güey, de los complejos es que la gente no haga nada por resolverlos, güey. Oye, ¿no te gusta tu cutis? Ve con un dermatólogo. Oye, ¿tienes sobrepeso y te compleja? Yo he visto gente a lo largo de mi vida que por gorditos o por gorditas y su complejo es de sentirse gordos, busquen dónde son aceptados o bien vistos así de gordos. Y de ser, no sé, güey, gente que se viste con playerita, con jeans y tenis. Empezaron de la nada a hacer darks, ya metaleros, darketos, así como andan todos esos ropadotes, ahí como que lo gordo no es tan mal visto. Sí, man. O de la nada, güey, raperos, ya, raperotes, cholos acá con playerotas. Y, güey, güey, ¿a ti no te gusta ese pedo? ¿Cómo no? Que gustan clan y yo toda la vida. Es hombre, yo escuchaba acá que Cypress Hill y la verga y tú dices, mamá, güey. Pero nada más porque ahora esta moda me favorece, me tengo que adaptar. O vaqueros, vaqueros. No, es que me gustan los vaqueros ya con sombrero y bota y pinche. Pues como los vaqueros, los targordopanzón, está bien, güey, es muy común. Pues ahí se acomodan. También, este, te digo que las chavas que no son ríen, güey, pues ponte braques. Y si el pedo son las pinches encías de caballo, pues recórtatela, se puede. Carillas, güey. Sí, porque hay unas que se ponen carillas, otras se recortan la encía para que el diente salga un poquito más. O las que tienen la encía negra, pues algo ahí, güey, vemos cómo. Pero búscale, se les hace más fácil así tapar, así, de las fotos, así, con salcomo. Y, por ejemplo, yo digo en el show de Mamón, que a mí me invitan a, vamos a la playa, compadre. Y uno siempre dice, no, cálmate, güey, mejor unos meses más. En lo que bajo un poco, que estoy bien panzón, pinche chichilla de, así, de... De que, ah, que ya va a ser Semana Santa, ya tengo que, para estar Semana Santa sin calplayer. Sí, güey, y llega a Semana Santa, estás más panzón que antes. Y ahora ya traes hongo en las uñas de las patas. Y unos granos en la espalda bien culeros. Así, venga, tu madre, güey, ha ido hace seis meses, estaba mejor que ahorita. Sí, o el típico, güey, por ejemplo, a mí me pasó alguna vez cuando andaba con ese pedo. Ay, estoy bien gordo, andaba con esa onda. Iba, compraba ropa, me la voy a comprar así, porque voy a bajar de peso y ahora sí ya me va a quedar. Ah, bravo. Sí, como que según te pones tú a la meta de... Sí, no, pues la voy a comprar para sentir presión. Sí. Pinche marato, las pinches cuelgas, las regalas a la vez. Es como si dijera, voy a comprar unas llantas y luego compro el carro. Pero ya tengo las llantas, ya, por lo pronto, ahora tengo que comprarlo a huevo, porque si no, ¿dónde? Oye, compañero, pues se nos terminó el tiempo para no... Hay que calarle ese formato, que si la gente lo quiere largo o lo quiere pequeño, ya es que esto vaya para el canal segundo. Claro. Si funciona bien este podcast, la idea es que ya tengamos un podcast como la gente lo estaba pidiendo, ¿verdad? Sí, y sobre todo que la gente lo disfrute. Sin la presión de sentirse de que hoy va a haber esto y esto. No, aquí va a haber de todo. Va a haber de todo. Lo puedes poner para manejar, para lavar trastes, para esto y lo otro. Hay podcast donde parece como hasta una conferencia. Van a hablar todo el momento de esto, de esto y de esa. Ah, aquí hablamos de lo que pasó un pájaro volando y que ahorita una cucaracha le aventó una chancla. O sea, está, hablamos. La gente lo va a gozar. Bueno, mi gente, pues dejen su like si quieren que sigamos con este podcast. Si no, pues nomás no lo vamos a hacer ya. Y la gente puede poner ahí esos temas. Deberían hablar de esto y de eso hablamos también. Enverguiza. Y bueno, mi gente, pues, compañero, man, muchas gracias. Hombre, gracias a ti y toda la gente. Y nos vemos. Adiós.